Yo de Yopal, Diego García, ¿cuál es el balance que se tiene de operatividad en la última semana en la ciudad de Yopal? Buenas tardes. Un saludo para todos. De la semana inmediatamente anterior, la que corresponde del 21 al 27 de noviembre, se presentaron 14 accidentes de tránsito reportados y atendidos por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de los cuales tenemos dos con solamente daños materiales, 11 con personas lesionadas y uno con personas fallecidas. Este último se presenta el día 26 de noviembre a las 2 y 10 de la mañana, un volcamiento de una motocicleta en la carrera 29 con calle 26, donde lamentablemente pierden la vida dos personas, la señorita Angie Paula Sedán Figueredo, de 28 años de edad, oriunda de Bogotá, y el señor Cristian Rafael Rosillo, 31 años de edad, oriundo de la ciudad de Villavicencio, que en estos momentos están llevando al cabo las exequias en la parroquia del 20 de julio. Este evento bastante lamentable aquí, donde el conductor de la motocicleta pierde el control de la misma, colisiona contra el separador, se genera aquí el volcamiento de la motocicleta, sufren lesiones de gravedad en la parte de su cabeza y perden la vida en el lugar de los hechos. Este es el evento lamentable de esta semana. Así nos realizaron 202 órdenes de comparendo durante la semana inmediatamente anterior, entre las cuales la más recurrente, revisión técnico-mecánica con 58 órdenes de comparendo. Se ha notado bastante, digamos, parte de la comunidad no sacar este documento, no sacar la revisión técnico-mecánica. Asimismo, mal estacionamiento, 31 órdenes de comparendo, no tener licencia de conducción, 22 comparendos y un conductor bajo efectos del alcohol que fue sancionado la semana inmediatamente anterior. Son los eventos de movilidad y sinestralidad vial que se presentaron la semana inmediatamente anterior. Desde el Hospital Regional de la Orinoquía indicaron que ha aumentado el caso de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados menores de edad. ¿Qué está pasando? ¿Será que hay mucha confianza por parte de los padres a la hora de soltar estos automotores a los menores de edad? Yo creo que más confianza y responsabilidad y no generar de pronto esa cultura vial y esa responsabilidad por parte de ellos, siendo la primera autoridad responsable de ellos, que son los padres, de pronto inculcarles el cumplimiento de las normas de tránsito, que obtengan su licencia de conducción debidamente habilitada, que hagan el curso de la manera técnica y práctica como corresponde, para garantizar que cuando van a conducir vehículos automotores lo hagan de la mejor forma, no pongan en riesgo su integridad ni tampoco la de los demás usuarios de la vía. ¿Se está la gente relajando, algunos ciudadanos, en el tema de la revisión tecnomecánica, que usted señala que hay mucho comparendo en ese sentido? Sí, efectivamente, muchos conductores de vehículos que aunque no tienen la revisión tecnomecánica, pues no se motivan a realizarla, no la sacan. Otros que aunque la tienen, resulta que su vehículo está en muy malas condiciones, tienen las llantas lisas, no tienen los espejos retrovisores, entonces muchos de ellos creen que porque ya tiene el documento, pues su vehículo puede estar en pésimas condiciones, pero pues una cosa no va con la otra. Uno es no tener la revisión técnico-mecánica, otro es que el vehículo no cuente con las normas técnicas y mecánicas para transitar en el territorio. En el tema de los accidentes que nos mencionó, que se presentaron durante el fin de semana, ¿cuáles son esos factores que han influido para que se presenten? En el caso, digamos, de los estados de los automotores, quizás la pericia a la hora de conducir o el estado de las vías, ¿cuál de estos tres factores son los que más persisten en estos siniestros viales? En el caso de los siniestros viales, hay tres factores que me determinan un evento, uno que es el factor humano, otro que es el factor de infraestructura vial y otro que es el factor mecánico. Aquí el más dominante es el factor humano, una de las principales causas del desconocimiento de las normas de tránsito, otra de ellas es la impericia en la conducción. Muchos con esto no están habilitados ni capacitados para ejercer esta actividad tan riesgosa a la que realmente se presenta en nuestro país, porque según la Organización Mundial de la Salud es catalogada como una organización de alto riesgo. Es bien importante aquí aclarar eso y es que la gran mayoría de estos eventos se dan por causas del factor humano, es importante para generar de pronto ese cambio, esa cultura a la hora de la conducción, respetar la vida propia y la vida de los demás. ¿Cómo va la concreción de la estrategia para las ferias y fiestas de Yopal y especialmente también las de fin de año? Bueno, este fin de semana que viene damos inicio con algo que se llama la caravana o las carrozas de Acción de Gracias, este sábado 3 de diciembre se inicia con esto. La fiesta de Yopal también va a ser un evento bastante importante, va a generar un despliegue bien importante en el municipio de Yopal, se tiene previsto la instalación de varias tarimas, después el cuerpo de agentes de tránsito va a estar dispuesto para atender estos requerimientos, invitar a la comunidad de una vez a su comportamiento adecuado durante las fiestas, la conducción de los vehículos bajo efectos del alcohol, que sea cero tolerancia en este sentido, vamos a estar dispuestos para realizar los puestos de control de alcoholimetría para garantizar la seguridad de todos los yopaleños. ¿Continúan las campañas en sensibilización precisamente frente a los siniestros viales que se han venido realizando en la ciudad? Sí, efectivamente, día a día los promotores viales se dieron cuenta la semana anterior, también se realizó un simulacro de siniestro vial, donde se simula aquí la parte de la pérdida de vidas en estos eventos tan lamentables en el municipio de Yopal, entonces sí crear conciencia importante sobre toda la comunidad para que conduzcan con precaución, conduzcan a la defensiva, cumplan las normas de tránsito, respeten límites de velocidad, que es muy importante para mitigar estos eventos. ¿Cómo se evalúa ese tipo de estrategia, su comandante, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes vienen realizando? ¿Cómo se puede evaluar si realmente está calando dentro de la comunidad? Bueno, no es algo que podamos evaluar, pero pues sí tratamos de llevar ese mensaje, de pronto no que sea de una manera amarillista, sino que las personas entiendan que realmente esto es algo que sucede, esto es algo que realmente quita muchísimas vidas en el país. Yopal no es un secreto, porque es una de las ciudades que más índices de sinestralidad vial presenta por 100.000 habitantes. Entonces es bien importante cambiar de pronto esa perspectiva que tiene el resto del país sobre Yopal en cuanto a las imprudencias, la conducción de los vehículos, y esto se genera con educación, con controles y también con parte de la comunidad que ponga de su parte y cambia un poco la mentalidad de lo que es la conducción de los vehículos. ¿Ha venido realizando algunas actividades pedagógicas o de ornato y envejecimiento también algunos infractores de las normas de tránsito? No, esa jornada de ornato y envejecimiento que se hizo fue liderada por el señor alcalde en conmemoración de las fiestas que vienen del municipio de Yopal. Entonces todas las secretarías del municipio estuvieron desplegadas en diferentes puntos del municipio de Yopal. Pero con infractores, pues realmente yo evito mucho hacer este tipo de actividad, realmente porque esto se presta de pronto para malos entendidos con ellos. Entonces si realmente presionamos la parte de la educación o la parte de los controles es para los infractores de las normas de tránsito.